Tom y Jerry fueron una creación de Jim Deitch de Checoslovaquia, pero este caricaturista no era tan exitoso al comienzo, de hecho parecía odiar su trabajo y por eso los primeros 13 capítulos de estos dibujos animados demuestran claramente el estado psicológico del autor, y esto era porque a él no le agradaba para nada el concepto del programa y dibujaba con la intención de que tampoco agradaran al público, por su odio por las imposiciones que sufría de sus superiores le añadía mucha violencia a sus caricaturas e incluso llegó al punto de crear un capítulo que hoy está censurado y escondido, el episodio se intitula Tom's basement. Todo se presenta en la típica casa de Tom y Jerry, pero el dueño era un gordo malhumorado, violento con los animales, pues maltrataba a Tom de una manera sádica. Jerry aparece como un ratón diabólico que sale de una cueva, cuando Tom se percata de su presencia lo persigue por toda la casa, pero al tropezarse con el dueño, este le propina una fuerte golpiza y con una vara, hasta que Tom quedaba sangrando y con una bata rota. El dueño le tenía prohibido al gato salir del sótano y lo golpeaba brutalmente cada vez que lo hacía. Jerry lo provocaba para que sufriera las consecuencias de perseguirlo por toda la casa, a tal punto donde Tom le suplicaba que ya no lo molestara más, pero el ratón mostró su cara diabólica y lo empujó hacia la puerta del sótano. De nuevo, el hombre se enfureció contra Tom, pero esta vez pronunció unos fuertes insultos. Jerry, al observar lo que ocurría, decidió ayudar a Tom y con un cuchillo apuñaló al dueño en una pierna y lo asesinó. Enseguida, arrojaron el cadáver por las escaleras del sótano. Allí también se encontraban muchos cuerpos más en descomposición. Jerry y Tom se daban la mano como si todo hubiera salido un éxito. Entonces, la cara de Jerry volvió a transformarse en diabólica y con una voz envolvente dijo, no lo crea, y finalmente mató al gato con el cuchillo y en una pila arrojó su cuerpo. El capítulo cierra con Jerry clavando un letrero a la entrada de la casa que decía, se vende, con el propósito de volverlo a hacer. Gracias. 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 Gracias.